El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong no le gusta que se le contradiga, y menos si esto se hace de manera pública. Sin embargo, sucede que una de las características que se esperan de un servidor público es la tolerancia y la apertura al diálogo, especialmente con aquellos que no ven el vaso medio lleno, como evidentemente lo hace él. En más de una ocasión, Osorio ha enfatizado, hay una baja considerable en todos los delitos en el país, incluidas las ejecuciones, los secuestros, las extorsiones y los robos a casa habitación y de vehículos, así como la violencia en el país. ¿Y cuál es la prueba que ofrece? Su palabra, solo eso. El jueves 27 de junio pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, presentó el estudio sobre los cinco delitos de alto impacto enero 2012, abril 2013, y en él se dice que el secuestro se incrementó 16.9% en los primeros cuatro meses del año. Al día siguiente, Osorio contradijo. Respeto mucho la información que un medio de comunicación da a conocer hoy, pero nada tiene que ver con la realidad. Los delitos no pueden medirse a partir de encuestas o percepciones. El dato oficial está muy por debajo de lo que hoy se ha manejado. Tiene razón el señor Osorio. La realidad no siempre es lo que se percibe. Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en seguridad pública, afirma que los delitos violentos magnifican la percepción ciudadana de la inseguridad. Es cierto, pero hay algo que el secretario de Gobernación ignoraba y, la verdad, no debió haber ignorado. El propio Observatorio Nacional Ciudadano se lo explicó. La información del estudio no es resultado de una encuesta de opinión, estimaciones o interpretaciones, sino de las propias bases de datos públicas elaboradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego de esto, silencio total de la oficialidad. Y ya entrados en la materia, el Observatorio reportó que los cinco delitos de mayor impacto contra los ciudadanos son el robo con violencia, con 588 denuncias diarias, el robo de autos, 542 denuncias diarias de enero-abril de este año, el homicidio, 95 denuncias, las extorsiones, 17 denuncias todos los días, y el secuestro, 5 denuncias diarias. El reporte denuncia la falta de transparencia de las corporaciones estatales para brindar toda la información de lo que realmente sucede. Así que no se trata de opiniones ni de percepciones. Son cifras duras consignadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que, se supone, debe conocer. Es la realidad o al menos, una aproximación. La verdad, tal vez, nunca se conocerá. Así que, sin corajes pues, señor secretario. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.